José Enrique Larios es el siguiente ponente, es licenciado en Biología por la Universidad de Granada, máster en Conservación, Gestión y Restauración de la Biodiversidad y está realizando en la actualidad su doctorado en el Departamento de Zoología de la Universidad de Granada. Así que os dejo con Quique y nada, espero que lo disfrutéis. Bueno, pues buenos días y después de la magnífica charla que ha dado Aurelio, vengo a hacer un cambio de tercio y vengo a hablar de la trucha común, un animal que pertenece a un grupo de vertebrados que me gusta llamar que son los vertebrados olvidados porque todo el mundo conoce lo que son los mamíferos, todo el mundo habla del lince, del lobo, lo que pueden ser las rapaces, las aves, los más raros ya empiezan a hablar de anfibios, restiles, pero bueno, muy poca gente habla de los peces de río, quizá porque no se ven y por tanto lo que es la contaminación de los ríos, la construcción de embalses, la introducción de especies exóticas o bueno, la desecación, son factores que no se tienen tanto en cuenta como puede ser un incendio o puede ser una tala de árboles en un bosque. Bueno, pues ¿por qué he titulado yo la presentación para hacer bien el amor hay que venir al sur? Todos sabéis que, o espero que sepáis, que es un título de una canción de Rafael Acarra, bastante conocida. Entonces, aparte de que este título viene bastante como anillo al dedo para lo que voy a explicar, que es sobre reproducción de trucha común, quiero, lo siento, pero que la próxima vez que escuchéis el tema de Rafael Acarra o acordéis de esto grande olvidado que son los peces de río. Entonces voy a intentar en estos pequeños minutos lavaros el cerebro e intentad que, bueno, pues eso, conseguís mi objetivo. Esta es la protagonista de la historia, la trucha común. No me puedo detener mucho en clasificación ni nada porque hay poco tiempo, pero bueno, voy a ir más o menos al grano. Lo que tenéis aquí es la distribución que tiene, la distribución natural de la trucha común. Es una distribución paleártica donde se encuentran las poblaciones más al norte, en la zona de Rusia, de Noruega, y las poblaciones más al sur, en el Atlas Marroquí. Por tanto, las poblaciones que tenemos en Andalucía, que son las que voy a comentar, se encuentran en el límite de distribución meridional de su distribución europea. Es importante, para lo que voy a comentar también, que la salmotruta, la especie, tiene un límite de anadromía frente a las costas de Galicia, de Portugal. La anadromía es la capacidad que tienen algunos peces de crecer en los ríos y posteriormente, perdón, de reproducirse en los ríos, como hacen los salmones, y bajar a los mares para crecer. Y cuando de nuevo empieza el periodo reproductivo, ascienden. Pues bien, por encima de este límite de anadromía, nos encontramos que hay dos, digamos, variedades de truchas. Los reos, que son los que tienen esta capacidad anádroma de emigrar entre mares y ríos, y poblaciones que aquí en Andalucía llamamos residentes, que son de la salmo fario, de la truta fario, que son poblaciones residentes, que lo único que hacen es desplazarse entre los ríos que hay en… o de los ríos en los que pueden estar conectados, si no les crean un embalse o les desecan el río, por supuesto. Bueno, pues, como os digo, en Andalucía solo tenemos poblaciones residentes, y eso es importante, y vamos a ir centrando un poco la charla en el ciclo biológico. Cuando llega a finales de otoño, las truchas sienten la llamada reproductiva y suben hacia los tramos altos de los ríos buscando esto que os muestro aquí, que son los frezaderos. Los frezaderos no son más que acúmulos de grava, donde las truchas pueden depositar sus huevos, porque la hembra con su cola hace un movimiento, bueno, acaba un nido, y los machos rápidamente compiten por acercarse y fecundar esos huevos en una fecundación externa. Esos huevos, ese periodo reproductivo se llama fresa, y los huevos quedan dentro de las graveras, en los espacios, desarrollándose durante un cierto tiempo, hasta… Bueno, aquí tenéis un huevo de aproximadamente medio centímetro, y cuando eclosionan, eso que tenéis aquí son alevines, están unidos al saco vitelino, que es la yema del huevo, poco a poco la van consumiendo, y cuando llega el momento de emerger, es porque ya han consumido todo su saco vitelino y empiezan a tener necesidad de alimentarse por la boca. Entonces salen y ya, cuando pasan dos o tres años, tenemos ejemplares adultos que vuelven a ascender por los ríos a reproducirse. Bueno, pues el trabajo que vengo a presentar, los resultados del trabajo, se enmarcan dentro de dos proyectos, el de recuperación de las poblaciones de trucha común en Andalucía y el de seguimiento de los efectos del cambio global en Sierra Nevada. El objetivo del trabajo es, por tanto, delimitar temporalmente el periodo reproductivo de las poblaciones que tenemos en Andalucía, que son las más meridionales. ¿En qué momento de eso van las truchas andaluzas? En cuanto a los antecedentes, para ponernos un poco de por qué estamos buscando este objetivo, partimos de la fase huevo, en la que se sabe que necesitan, los huevos necesitan para eclosionar acumular una serie de grados días. ¿Qué es eso de acumular una serie de grados días? Pues que si imaginamos que una trucha pone un huevo en un río que está a 10 grados de temperatura, pues bueno, necesitará en el caso de la trucha 41 días para ir acumulando día tras día 10 grados en esa temperatura constante y a los 41 días eclosionará. Si fueran 430 grados, pues 43 días. En ese sentido, sabemos, por tanto, se puede comprender que aguas más frías necesitan un tiempo mayor de desarrollo de los huevos y, por tanto, en la distribución que tiene la salmotruta, la especie, en Europa, en octubre y diciembre comienzan a afrezar las poblaciones, bueno, perdón, en octubre y diciembre en el norte de Europa comienzan a afrezar las poblaciones de trucha y en el sur lo hacen entre enero y marzo. De ese modo, se crea un gradiente latitudinal y, de forma general, el periodo reproductivo nunca supera los dos meses. Bien, ¿qué metodología utilizamos nosotros para comprender cuál era el periodo reproductivo de las truchas en Andalucía? Por lo largo de seis años de muestreo, nos fuimos a 12 ríos dentro de la distribución de la trucha, que es este mapa que tenéis aquí, veis que tiene una distribución en Andalucía oriental. Lo que tenéis marcado un poquito en líneas negras finas y en líneas más gordas que están numeradas son los ríos donde se distribuyen actualmente las poblaciones de trucha. Y nuestro trabajo se hizo en estos 12 ríos que comprenden las distintas subcuencas de donde están las poblaciones, que como veis son poblaciones aisladas, no tienen conexión unas con otras. Por esto que os comentaba, los problemas que estamos teniendo en los ríos desde hace unos cuantos años. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues íbamos a los ríos y comprobamos en qué momento reproductivo estaban las truchas. Si estaban formando huevos, porque tenían el vientre, bueno, las capturábamos, le hacíamos un pequeño masaje abdominal y veíamos si estaban formando huevos, si estaban ya con huevos maduros para fresar, que con el simple hecho de levantarles la cola salían ya unos poquitos huevos, o si ya habían fresado. Entonces tenían el vientre laxo, habían soltado todos sus huevos y ya podíamos saber cuándo habían empezado y terminado la fresa, durante seis años. Después de esos seis años habíamos hecho 266 muestreos, más de 6.200 truchas las habíamos analizado y de ellas 816 las habíamos sexado como hembra. Los resultados los voy a dividir en tres puntos. Primero, en cuanto a tendencia latitudinal, esto que os comenté de que las truchas del norte en teoría fresan antes que las truchas del sur, pues efectivamente encontramos un comportamiento esperado. Esta gráfica que os pongo aquí es uno de los resultados. Aquí tenemos las poblaciones andaluzas en negro Estas poblaciones que hay aquí en blanco provienen de una revisión bibliográfica de cerca de 30 poblaciones del norte de Europa y efectivamente, bueno, pues conforme aumenta la latitud, la fresa es anterior. Va descendiendo la latitud y la fresa es posterior. Pero esto es en cuanto a la fecha media. ¿Qué quiero decir con fecha media? Que nosotros, por ejemplo, si vamos a una población y vemos que empieza a fresar el 1 de enero y termina el 31 de enero, pues decimos que la fecha media de fresa es el 15 de enero. Pues en cuanto a la fecha media, nuestras poblaciones están de acuerdo con esta tendencia latitudinal. ¿Pero qué pasa con la duración de la fresa? Pues bueno, como os comenté al principio, el promedio aproximadamente de fresa es como máximo dos meses en toda la distribución europea. ¿Pero qué nos encontramos en Andalucía? Que las poblaciones extienden muchísimo su periodo reproductivo. Desde, como pongo aquí, las hembras son capaces de producir huevos desde octubre hasta principios de mayo. Eso es una barbaridad. A eso le denominamos fresa extendida y quiere decir que tenemos las truchas de los ríos andaluces, hembras y machos, porque los machos extienden aún más el periodo de formación de esperma. La producción de esperma es mucho más económica que la producción de huevos. Tenemos hembras en los ríos andaluces casi medio año con capacidad reproductiva. Eso es una barbaridad. Y luego, el segundo resultado novedoso fue en cuanto a la maduración sexual. Nos encontramos hembras y machos de menos de 12 centímetros con capacidad reproductora. Aquí tenéis un huevo de una hembra del río Trevele con 4 milímetros. Unos huevos un poquito más pequeños de lo normal, pero con capacidad reproductora. Esto, nosotros luego cogíamos de algunos individuos muestras de escama, sin ningún problema, no se le hace ningún tipo de daño y se leen exactamente igual que los anillos de crecimiento de un árbol. Y veíamos que esas truchas reproductoras estaban en su primer año de vida, cuando de forma general las truchas se suelen reproducir a partir de su segundo o tercer año. Esto quiere decir que tenemos unas tallas mínimas de fresa muy baja. Vale, la posible explicación a la fresa extendida y a las tallas mínimas de las poblaciones que tenemos en Andalucía. Sobre todo, se debe a la gran plasticidad, o creemos que se debe a la gran plasticidad ecológica que tiene la especie. Como he dicho, tenemos poblaciones residentes en el sur, poblaciones anadromas en el norte, y luego, es una especie, la salmotruta, que ha dado lugar a muchas otras especies y sus especies, adaptadas a situaciones locales muy concretas, es una especie muy plástica. Bien, nosotros achacamos, gracias a esta plasticidad, y al clima mediterráneo, y a que tenemos poblaciones residentes y aisladas, el desarrollo de estos dos comportamientos de fresa extendida y tallas mínimas reproductoras. ¿Por qué? Rápidamente, en cuanto al clima mediterráneo, comentaros que todos sabemos la impredecibilidad que tienen las precipitaciones en nuestras latitudes. Puede haber lluvias torrenciales, prácticamente, bueno, en otoño o primavera, pero en cualquier momento son inesperadas, de tipo torrencial, como os comento, y también puede haber periodos de sequía. Bueno, si nosotros tenemos unas poblaciones de trucha en Andalucía que tienen todo este periodo desde octubre hasta mayo con capacidad reproductiva, si algún fenómeno de estos estocásticos, una lluvia torrencial, un periodo de sequía, sucede en alguno de estos momentos, si después de una lluvia torrencial los huevos que han salido del fresadero y se lo ha llevado el agua y ya no son viables, o sobrevive algún individuo de pequeño tamaño, esos individuos tienen capacidad de reproducirse fuera de este periodo de fenómenos estocásticos, la población continuará siendo viable. Por tanto, podría ser una adaptación de las poblaciones andaluzas al clima mediterráneo. Y, por otro lugar, en cuanto a que tenemos poblaciones residentes, aisladas y en su límite de distribución, en cuanto a las poblaciones residentes, como digo, en Andalucía no migran entre mares y océanos como si hacen los reos, sino que son poblaciones que están independizadas de los ciclos oceánicos. No tienen relación con las mareas, con los cambios de temperatura del agua. Cuando llega el momento reproductivo, ellas ya están en el río donde tienen que reproducirse. Por tanto, el gasto energético en la migración es muy bajo. De hecho, hay poblaciones o individuos que con desplazarse 100 o 200 metros es suficiente. Por tanto, están en el sitio concreto durante todo el año y podían haber tenido la capacidad de reproducirse cuando quisieran en principio. Y luego, en cuanto a que son poblaciones genéticas y manteladas y en su borde de distribución también es importante. Todos sabemos que el último periodo glacial empezó los hielos de nuevo a retroceder hace 13.000 años y en el sur quedaron muchísimas poblaciones no solo de salmotrutas sino de ciprínidos, de muchos otros grupos de especies de peces de agua dulce y en esos sitios empezaron a evolucionar. Empezaron a adaptarse localmente a esas condiciones que teníamos en Andalucía como era el clima mediterráneo que poco a poco fue desarrollándose. Y también tenemos a las poblaciones en un borde de distribución, en el borde de distribución europeo. Los bordes de distribución son sitios muy activos de desarrollo de nuevas adaptaciones de las poblaciones y esto podría ser también otra explicación al desarrollo de la fresa extendida y al desarrollo de las tallas mínimas. Por tanto, como conclusión, las poblaciones más meridionales de trucha en Europa presentan los periodos reproductivos más largos descritos hasta la fecha, la impredecibilidad del clima mediterráneo podría ser la causa y el que sean las poblaciones que tenemos aquí residentes en aislamiento genético, aisladas genéticamente de hace miles de años y que se encuentren en un borde de distribución podrían ayudar dentro del marco de clima mediterráneo a que se desarrollen estos fenómenos. Por tanto, ya para terminar empecé con esta frase de Rafael Acarraz de para hacer bien el amor hay que venir al sur. Creo que más bien habría que decir que para hacer mucho el amor hay que venir al sur y en mi último intento de lavaros el cerebro en cuanto a la conservación de estos vertebrados olvidados había diseñado esta camiseta que se me ha girado un poquito pero bueno, ayer vine y vi que habían cambiado el diseño de las camisetas de Gran Andociencia así que tengo que darle un poco más de vuelta a la idea pero espero que la próxima vez que estéis a las 6 o las 7 de la mañana dándolo todo en una discoteca porque todos sabemos que es ese momento en el que suenan las canciones de Rafael Acarraba unos novios lanzándolos por los aires en una boda os acordéis de estos vertebrados olvidados que son los peces de río. Pues nada, muchas gracias. Gracias.